La jornada de hoy miércoles ha comenzado otra vez con movimientos moderados en las bolsas europeas. De momento parece que la crisis de Ucrania queda a un lado y en el caso del IBEX 35 está cayendo moderadamente. Aún así, nuestros analistas apuestan por un ataque inminente a los máximos anuales. Dicen nuestros expertos respecto al IBEX que ya son cuatro las sesiones consecutivas en las que nuestro selectivo se encuentra dibujando mínimos crecientes. Además, añaden que aunque parece que no se está moviendo y que no avanza, no es así. Aunque de forma tímida, seguimos apuntando al alza hacia arriba. Si observamos a sus tres principales blue chips, podemos decir que el feeling sigue siendo bueno. Dicen nuestros analistas respecto a Santander. Es el más fuerte de los tres. BVA sigue lateral, pero parece que quiere romper al alza en cualquier momento. Y Telefónica, después del susto del viernes, con esas caídas tras publicar unos resultados que no gustaron, se va recuperando. Ayer cerró con una subida del 0,4%. En nuestro país se han publicado esta mañana, antes de la apertura, resultados empresariales. Retomamos esa temporada de resultados. Hoy con cifras del IBEX, como las de OHL o Técnicas Reunidas. Ambos han publicado una caída limitada en el beneficio del primer trimestre y apenas reaccionan en bolsa tras dar a conocer estas cuentas. Y desde el punto de vista macroeconómico, hemos conocido los IPCs de varios países en Europa. Entre ellos, por supuesto, el IPC de España. Los precios subieron en tasa intermensual un 0,9% en línea con lo esperado. Se trata de la mayor subida mensual desde septiembre de 2012.